¡Hola niños! De nuevo el coco con vosotros. Quería deciros que así tenemos nuestro corazón, así vemos a los demás. Bueno, fijaos en esta historia. Hola, caballero. ¿Podría indicarme cómo son la gente de su pueblo? Vale, pero ¿y los de su pueblo cómo son? Bueno, los de mi pueblo son personas egoístas, caprichosas, sí, caprichosas. Son rencorosas también. Por eso me voy del pueblo. Caballero, he de comunicarle que los de este pueblo, pueblo, somos también así. No lo intente. Vale, vale. Hasta, hasta, hasta otra. Caballero, hasta otra, hasta otra. ¡Hola! ¡Hola señor! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, no es de Dios! Mire, quería preguntarle, verá, me dirijo al pueblo aquel de ahí arriba. Quería preguntarle que, ¿qué tal son la gente de ese pueblo? Bueno, pues, respóndame usted también. ¿Y cómo son los de su pueblo? ¡Oh, señor! ¡Los de mi pueblo siempre tienen la puerta de su casa abierta para que lo necesite! Comparten sus cosas, están alegres, son optimistas y trabajadores. Sí, los de mi pueblo son trabajadores. Bien, 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 joven. Dirígase con tranquilidad al pueblo. Ellos, los de mi pueblo, también son así. Gracias, gracias y buenos días, no es de Dios. Muchas gracias. Allá voy, contento. Vamos todos contento. ¡Ey, abuelito, abuelito, lo he pillado! ¿Es usted mentirosillo? No, ¿por qué? Porque a uno le ha dicho que los del pueblo son gente mala y a otro le ha dicho que son gente buena. No, verás. Se trata de que cada uno juzga a los demás según lo que tiene en el corazón. Ah, y si uno tiene en el corazón que los de su pueblo son malos, es porque su corazón está estropeado. Si uno piensa que todos son muy buenos, es porque su corazón, su mirada, está limpia. ¡Oh, abuelo! ¡Qué sabiduría que tiene usted! ¡Lo tendré en cuenta para toda mi vida! Bueno, adiós. Adiós, adiós. Adiós, chicos. Ya veis, niños, tenéis que intentar mirar con buenos ojos a los demás y veréis que hay gente generosa, optimista, y si alguno está triste, ayudarle. Y así vuestro corazón será un corazón grande y bonito como el de Jesús. Grande y bonito como el de Jesús. Gracias. Es un consejo del coco. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal. Gracias.